Y seguimos nosotros de Rumba amigos, la fiesta no se termina en ET nada más, ahora estamos en Rollins. Y seguimos nosotros de Rumba. Y ET y nada más, esa es Rollins. ¿Qué están celebrando hoy día? El cumpleaños de Gladys. Ah, el cumpleaños de Gladys, por ahí está Gladys. ¿Qué sabe mi querido Nicolás? Que la barra de mí no se puede esconder nunca. Nunca, 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 taca, 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 taca. Aquí directamente desde Guayaquil, Ecuador para el mundo. Usted dijo me voy a Rollins un rato tranquilo, que nadie me venga a Voletaria, aparece Marcelo Ponce. Imagínate, yo digo voy a estar tranquilo en Rollins porque vine, vine solo. Sí, como yo también vengo solo. Sí, hermano. Estoy trabajando. Tú sabes cómo nos toca a veces, ¿no? Un poquito de relax, claro. A mí me relaja mi trabajo, entonces estoy sin ningún problema. Y mis amigos dicen, Marcelo, no dejes de ese trabajo porque ¿con qué paro sales de la casa? ¿Quién? Todo el mundo envidia tu trabajo, hermano. Tienes el mejor trabajo del mundo. ¿Te imaginas? Y el más difícil. Complicado, complicado. Complicado, hermano. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo, Nicolás? Cumplimos 14 años este mes de febrero. ¡14 años! Oye, tienes que dar el vasito que siempre das, hermano. La tacita. La gente, 14 años, porque es un programa que... El único programa del país que te muestra los mejores sitios donde disfrutar, la mejor comida. Y lo último que está es eating y nada más. El resto que se pique, taca, taca. Y nada más, ¿cómo es, Nicolás? Me hace falta ir a tu lugar, ¿ah? Tenemos que venir. Ya vas a ir cuando ya lo venda, güey. Pronto, la próxima semana voy a ir. Ahí, te esperamos, ya sabes. Es mi Kimpun Factory. ¡Nos vemos entonces! ¿Cómo dicen las mujeres? Ahora, despacito. Así es como dicen las mujeres, despacito, ¿ah? Ahora. No te olvides de esta fiesta, ¿sabes dónde nos vivimos? En Roling, aunque se pase mi pana. Como no tiene nadie, se pase aquí. ¡No te olvides de esta fiesta!